Este programa es financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión. Hola, bienvenidos. Ella es Mayra, yo soy López y estas las noticias en 13 News. Recientemente acompañamos una jornada de donación de pelo para personas con cáncer y miren lo que nos encontramos. La Fundación Universitaria del Área Andina está haciendo por segundo año la donación de cabello para apoyar a las mujeres con cáncer de mama. Este año en particular hemos convocado a más de cuatro fundaciones quienes van a recibir este cabello y de una u otra forma quienes van a ser beneficiarias de este proceso. Bueno, digamos que el objetivo es que la mayor cantidad de gente que hoy se acerque a la Fundación del Área Andina, que conozca esta iniciativa, que de una u otra forma no sea solamente venir y donar el cabello, sino hacernos conscientes de la realidad del cáncer de mama y de lo que podemos hacer para contribuir, pues no solo a que todos conozcan el tema, sino de una u otra forma, pues a que ellas tengan una mejor situación de vida con estas fundaciones. La Fundación hoy en día para mí es fundamental porque me ayudó en un proceso en el que mi familia, mis amigos, el sistema me dejó sola. A mí, personalmente, cuando me diagnostican el cáncer, algo del más duro que le da a uno es la caída del cabello. Este año estamos esperando más de 200 donantes, vamos muy bien en nuestra meta y esperamos pues al final de la jornada que todas estas fundaciones maravillosas que están trabajando en pro del cáncer de mama y son sobrevivientes puedan hoy tener un gran regalo y pues digamos hacer un trabajo espectacular a través de las pelucas y de esta donación. Es muy difícil sanar las heridas y quienes han sido víctimas sí que lo saben, pero ¿cuál es la solución? ¿Seguir peleando o perdonar? Eso solamente lo sabe usted. Dígame, ¿usted está en capacidad de perdonar? Diga sí o diga no. Númeral 13 News, arroba Canal 13. Gracias a todos por acompañarnos, ella es Mayra, yo soy López y en cualquier momento y lugar, más 13 News. Chao. Este programa es financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión.